Ok, ok 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 vamos a aportar el portón vamos a volver solitario pues 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 no lo sé pues pues ya 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 ah ah ay ad ad e me cambiaron me cambiaron las alcanza este era diferente pero no se por que me dejaron ay dios mio con este es niño tenemos este es el sniper la sensibilidad la tengo terrible sensibilidad horrible una vez una vez ah ay dios mio ah 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 porque se sube la sensibilidad eso no tiene nada de sentido eso no tiene nada de sentido nada 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 hay 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 dios mio con estos niños son terribles seguro no me gustan ya ves solo escapan no pueden hacer nada no que escapa que escapa editemos bueno 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 yo escucho con los pasos yo veo con los pasos ah, ya me arreinco ah, bro who the f- who is doing this type of sh- ah, my god y'all so annoying with the thing on if you tell it for a game, I'm gonna kill you ah, come on ah, I get lost ah, no, you get stuck come on, tell it damn that's why I know you oh, my god oh, my god ah, frick ok ok